Buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor ganante del mundo. Señores tenemos varios temas que vamos a tratar en este video. Programa superate, le dije que estaríamos hablando con respecto a un proyecto de ley de inmigración, que ustedes tienen que conocer lo que está pasando con eso y también el caso de que hemos estado tratando durante los últimos tres días de terremotos en Siria y Turquía. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También les gusta, si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, que este es el mejor canal del mundo, sin lugar equivocado. Señores, si me hambre, vamos a comenzar, miren, me puse un poquito cómodo, ¿verdad? Por la hora, la temperatura y eso. Primero, miren cómo continúa el aumento, la cantidad de fallecidos a causa del terremoto de Siria y Turquía. Estamos hablando que ahorita en la transmisión de las ocho de la mañana, hablamos de más de 17 mil fallecidos. Ahora la cifra aumentó a más de 19 mil, señores. Y estamos hablando de heridos casi llegando a los 70 mil. Yo le dije a ustedes que a medida de que fueran pasando las horas, iba y aumentando la cantidad de fallecidos, lamentablemente el caso, porque como le dije, nadie, nadie dura tanto tiempo bajo tierra, ¿verdad? Bajo encombro, sin alimentación y sin apoyo, ¿verdad? Entonces, esto hará que las personas, que pocas de las personas que todavía se encuentran y que debajo de los escombros se puedan salvar. Por otro lado, miren, el gobierno, vamos a comenzar con el gobierno, el programa Súper, lo vamos a tratar ahora, porque este es un tema extraordinariamente delicado, porque tiene que ver con la patria, tiene que ver con la soberanía, la soberanía de todos nosotros dominicanos. Ustedes tienen que saber lo que está pasando en nuestro país. No es politizando el video. Es que esta información, ustedes tienen que conocerla. Miren, el 12 de enero, el gobierno sometió un proyecto de ley en la Cámara de Senadores para ser aprobado. Tiene que ver con la regularización de inmigrantes, principalmente arteanos, señores. Miren por acá, miren cómo se llama. El proyecto de ley. Miren por acá que dice, proyecto de ley de trata de personas y tráfico. Oigan bien, proyecto de ley de trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes tendrá vista pública. Ahora bien, ¿por qué habla de trata de personas? La trata de personas, ustedes saben muy bien que es cuando cuando agarran personas, lo convierten en víctima, ¿verdad? Se la llevan de un país a otro, la secuestran y todo eso. Eso es trata de personas, secuestro es trata de personas. Y usted me dice a mí que a los arteanos, los dominicanos se lo están trayendo para acá, de manera ilegal. No, son ellos que están cruzando. Pero ok, ese no es el detalle. Vamos a ver qué dirá el presidente el 27 de febrero en su alocución, en la rendición de cuenta. Porque recuerdo que él en la ONU sí habló con el pecho parado, donde dijo que en República Dominicana no había solución arteana. Y resulta, señores, que este proyecto de leer, ¿qué es lo que contempla? Lo siguiente. Las personas afectadas, oigan bien, las personas afectadas, serían, tendrían atención, o sea, los arteanos, que fueran víctimas de inmigración ilegal, de inmigración ilegal y de trata de personas, porque ya todos van a ser de trata de personas, tendrán atención, oigan bien, asistencia y protección. Pero ¿de dónde sale todo ese dinero? ¿Dónde saldría ese dinero? Del bolsillo de los dominicanos, de las empresas y entidades y entidades de este país, para que sepan eso. Entonces, yo me pregunto, yo me pregunto, vamos a ver, vamos a ver, señores, que, ¿qué va a pasar el 27? Porque al parecer, este proyecto de leer, fue, señores, una idea de la comunidad internacional. Al parecer, como el gobierno está cogiendo tanto dinero prestado, le están haciendo su presión. No te vamos a seguir prestando si tú no haces esto. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Entonces, entonces, señores, ¿ustedes creen que se puede hacer posible? Que, a pesar de que ya tienen el país inundado, a pesar de que tienen las calles todas las calles se la han cogido para ellos, para sus comercios. Ahora, nosotros tengamos que pagar a una institución, porque se crearía una institución que, con dinero del pueblo, con aporte de nosotros, haya, señores, que proteger a esos inmigrantes ilegales. ¿Ustedes creen que eso pueda ser posible? vamos a ver qué discurso de nacionalidad va a tener el presidente el 27, yo creo, yo creo que él ni siquiera se va a referir al tema. Claro que no pasó, el tema no fue aprobado, pero lo quieren someter de nuevo un proyecto de ver, señores, y eso. Pero y eso, señores, es verdad, es verdad que que la política en este país no tiene, señores, no tiene, porque eso es porque quiere coger dinero más dinero apretado, recibir aporte de la comunidad internacional, eso es lo que quieren, y por eso, porque no pueden decir que fue un senador, no pueden decir que fue un diputado que sometió el proyecto, fue el gobierno que lo envió para que sepan eso, y gracias a Dios que no fue aprobado todavía, y ojalá que mejor que suelten eso en banda, porque nosotros los dominicanos, si vienen con esa disparatada, nos vamos a tirar a la calle, valga la redundancia. Entonces, tratemos el tema del programa Superate, vamos a tratar el tema del programa Superate, donde dice, vamos a leer un comentario que dice Jennifer Rodríguez, saludos santos, ayer llamaron a mi tío, oigan bien, que llamaron a su tío y le dijeron que si no tienes receta de un nieto, de un nieto, le van a suspender la tarjeta, o sea, él es tutor de un nieto, su nieto vive en su casa, y como él no tiene receta, o sea, lo que le dicen es, si no tiene receta, si no lleva una receta médica, le van a suspender la tarjeta, nosotros hemos querido hacer énfasis en este tema, porque este tema es real, este tema es real, así que todo aquel que tenga niños en su núcleo familiar, saben que tienen que hacer esto, y si esos niños ya no viven con ustedes, lo mejor es, principalmente para los tutores, es que los saquen del programa, comprende, ahora bien, si son hijos suyos, viven en su casa, entonces, llévenle, llévenlo a hacer un chequeo antes de que este problema se haga mayor, porque el que no tenga receta médica, o factura médica, y tenga esos niños, ¿verdad?, ya sea hijo, o sobrino, nieto, lo que sea, en su casa, le van a suspender la tarjeta si no tienen esas, esas facturas o receta médica, seguimos por acá, señores, con, con otro mensaje, de Ayer y Florian, dice, es verdad, aquí en Aswa, pasa lo mismo, en la oficina te hacen el caso del perro, señores, esto trata, estamos tratando nada más y nada menos, que el tema del servicio, no del servicio, del mal servicio, que está haciendo la oficina de la Administradora de Susilios Sociales, a nivel territorial, en todo el país, dice que en Aswa, en la oficina le hacen el caso del perro a la gente, porque, porque dice ella que ni siquiera, a lo, que incluso hay algunos animales que tienen educación, tenemos otro mensaje por acá, dice, hola, buenos días, santo, usted dice que llamen a la oficina para que uno y dice ella para que va a llamar a la oficina si uno llama y le hacen caso, ni si no le hacen caso, no responden el teléfono, entonces, yo creo que es momento, creo que es el momento de que la administradora de Susilios Sociales haga algo con esta situación que tiene entregarlo en eso, los beneficiarios con el mismo problema, pues hay que pongan gente a trabajar para que cojan los números de teléfono, es un millón, un millón seiscientos mil beneficiarios que tiene ese programa allá, ¿cómo puede ser que continúen con ese mismo problema, señor? Bueno, señores, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes, chao, nos vemos más tarde. ¡Gracias!